Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero, pero nada, ¿qué dices, Otolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada, estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que, pues es que yo iba pasando la calle y casi me atropellé y entonces me empujó y me dijo que era un tonto, entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic, y perdón porque te echaran la culpa. No te preocupes, pues ya estoy acostumbrada. Pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí, lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo les respondo por ti. ¿Eh? Pero es un policía. Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No, que sea la última vez. Ok. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta a Patty. Ni te va a contestar tampoco, está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar tú me pediste que me quedara. Y en segundo lo hice porque estás embarazada y dije capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar, esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita 5 mil. Ah, Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le saqué su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia, ¿qué es lo que quieres que haga yo al respecto? ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás de tu...? ¿Cómo vestís unos caballos...? ¿Por qué hay caballos...? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... ¡Es bloma! ¡Acepto! Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Guau, guau. Para ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los tuyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero... Pero nada, ¿qué dice Sotolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada. Estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que... Pues es que yo iba pasando la calle y casi me atropella y entonces me empujó y me dijo que era un tonto. Entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic. Y perdón porque te echaran la culpa. No te preocupes, pues ya estoy acostumbrada. Pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí, lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo les respondo por ti. ¿Eh? Pero es un policía. Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No. Que sea la última vez. Ok. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. Ricky. ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un perro? Ya tenemos al Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño, solo que a veces hace mucho frío. O sea. Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estar le dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso, me iba a hacer cargo yo. Sí, eso siempre dicen al principio. Y al final ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. ¿Ah, sería un perrito adoptado? Sí, de esos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto, pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Ch, sentado. ¡Victoria! ¡Me retracto! Tráete tres. Hola, vengo por las clases de boxeo. ¿Son aquí? Sí, pásale. Aquí son. Tú no eres muy inteligente, ¿verdad? Hay un cartel gigante que dice boxeo. Ay, tú tampoco eres muy inteligente, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Es que me estás contando algo que yo no te pregunté. Niña, mejor no te metas conmigo, ¿eh? Si nos ponen juntos en el ring, te voy a destrozar. ¿Ah, sí? Pues pregúntame a los de karate cómo les fue. Y si puedo partir un palito a la mitad, te voy a poder partir a ti porque eres un espagueti. Así que mejor ya lárgate. Está bien. Ay, niños. Hola, Vita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Esas señoras ya no les tienen miedo a nada porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas que era toda una broma que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Ok, mija. ¿Estás lista para tu clase de hoy? Siempre lista. ¿Cuál es nuestra frase? Nunca des nada sin pedir nada a cambio. La gente siempre quiere algo. Excelente. Pregunta número uno. ¿De qué nos sirven los hombres? De nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Esa es mi nieta. ¿Por qué ayudamos a la gente gratis? No lo hacemos. Siempre pedimos algo a cambio. No lo pudiste haber dicho mejor. ¿A quiénes golpeamos? Golpeamos a todos excepto a la familia. La familia es intocable. Eso. ¿Qué es más importante? ¿El amor o el dinero? El dinero, sin duda. El amor es para débiles. Ah, eres mi mejor creación. Así de uno no olvida. Señora, ¿estás Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué buscas así a mi nieto? Pues fíjese que su nieto chocó hoy conmigo en la universidad y le dije que si tenía algún problema y me quedé esperándolo afuera de la universidad y nunca apareció. Así que vine a buscarlo a su casa. ¿Cómo ve? Espérate, Juan. Tranquilo. No busquemos problemas. Ah, enfrente de todo el mundo. Sí, ¿verdad? Enfrente de todo el mundo te sientes mucho, pero ahora que estás tú solo, ¿no? No, no lo digo por mí. Por favor, cálmate. ¿No lo dices por ti? ¿Qué te crees que te tengo miedo o qué? Te voy a partir la cara aquí ahorita mismo. ¿Qué? A ver, ¿a quién o qué le vas a andar tú partiendo la cara? Inútil. Para empezar, ¿quién eres? Ay, Dios mío. ¿Y quién te crees para venir a mi casa a amenazar a mi hermano, eh? Esa niñita aquí. Agárrenla. Ay, es macho, ¿eh? Sí, soy una niñita, pero vas a saber lo que esta niñita es capaz de hacer. Perdóname, Ricardo. Nunca más te vuelvo a molestar, ¿eh? Lo siento. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Ese Ricardo, sin duda, su cuarto es un tiradero. ¡Claro que no! Mi cuarto siempre está recogido. El que es un tiradero es el tuyo. Ay, cállate, Ricardo. Pues, el otro día lo subasté por 20 pesos. Pues, le di mi avión para que lo pilotara, pero como que... como que todavía no controla las manitas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? El secreto está en comer vegetales. Ay, mami, ni quien me crea eso. El secreto es trabajar muy duro. Oye, Chiqui, ¿tú te bañas? Pues, a veces, Vic. Te estaba grabando. ¡No! ¡Victoria! Oye, Chiqui, ¿tú me tienes miedo? Obviamente no, Victoria. ¡No! Ah, ¿verdad? Es que, espérenme, porque me encargaron a Luguito, pero no sé cómo apagarlo. ¡Hola, mami! ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión. ¿Ah, sí? ¿Con quién o qué? Pues, con unas gentes. Pues, si nos vas a buscar un palazzo que sea con dinero. Si no, no. ¡Victoria! ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien. Sí, sí, voy a salir con un papá de tu escuela. ¿Y qué? Nada, que procures que tenga dinero, mami. Victoria, lo importante no es el dinero, es el amor. ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, ¿verdad? Un señor con dinero sí nos lleva. Victoria, no puedes pensar así. ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, ma, por favor explícale a tu nieta qué es más importante, ¿el dinero o el amor? El dinero, sin duda. ¡Ma! ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, un señor con dinero, sí. Ah, no, pues con razón. Victoria, estoy muy preocupada por tu hermano. ¿Quién sabe para dónde? Me está marcando. ¿Ricardo? ¿Ricardo, dónde estás? ¿Cómo que en África? ¿Cómo que en África? Pues, ¿qué habión agarraste? ¿Estás loco? ¿Cómo que te quieres quedar? Regrésate ahora mismo. ¡Regrésate ahora mismo! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que está en África? ¿Puedes creerlo? Tomó un vuelo a África. Le dije 7340, 7340 y se subió al 4370. ¿Se imaginan que llegue con cinco hijos y un león? Ya cállense ustedes dos, que no me tienen muy contenta, ¿eh? Se pasaron esta vez. Ya, mami. ¿Qué? ¿Qué pasó? Llegamos a los ocho millones. ¿Llegamos a los ocho millones? Hay que hacer algo para celebrar. Estas son las mañanitas. ¡Ya llegué, familia! ¡Ay, no! ¡No, espérate, Ricky! ¡Me voy contigo! ¡Mami, amigo! ¡Aguanta! Tu cumpleaños te los... Ay, ese último universo estuvo raro. Me sentí rara viéndome hablar así. Sí, yo también. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el... ¿Estamos cumpliendo un millón más? No, estamos en el universo cumpleaños. Aquí todos los días todos cumplen años. ¡Vamos a escondernos! Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me compraron? Sí, soy. No, primero vamos a ver a mí qué me compraron. No, no, no. Yo soy la más vieja. Por unos añitos. Primero yo. ¿Qué me compraron? Bueno, yo le compré lo mismo a los dos. Ya sabes, para darme tiempo. Te invita. La llave de un coche nuevo. Está estacionada allá afuera. Ay, muchas gracias, mija. Siempre regalazos, ¿eh? ¿O sea que a mí también me compraste un carro? Sí, sí. Ten. Muchas gracias, Vic. Feliz cumpleaños. No, tú feliz cumpleaños. No, Vita, feliz cumpleaños. No, Ricky, feliz cumpleaños. No, tú Vita, feliz cumpleaños. No, tú Victoria, feliz cumpleaños. No, tú Ricardo, feliz cumpleaños. Ay, por favor, ya. Ya no los torneros más. Sigue en tu universo. Escúchame, Ricardo. Escuché a mi mamá y a Hugo hablar sobre cómo se va a llamar la bebé. ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? Pues mira, lo que te voy a decir te va a sorprender, ¿eh? Porque a mí me sorprendió. ¿Qué? Pero ya dime. Tiene dos nombres. ¿Dos nombres? Huguito también tiene dos nombres, Hugo, René. ¿Por qué a nosotros no nos pusieron dos nombres? Eso no es lo que importa. Bueno, sí, ¿por qué a nosotros no nos pusieron? Bueno, no importa, porque la gente que tiene dos nombres tiende a tener dos personalidades también. No, Victoria, eso solo es una excusa para cuando se ponen muy borrachos. Ah, con razón mi abuela lo usa como excusa y dice que no fue ella, que fue Patricia. Pero Vita no se llama Patricia. Bueno, ya, ¿cómo se llama la bebé? ¿Se llama? Dame 100 dólares y te lo digo. ¡Vaya, ten! No sé, no alcancé a escuchar. Solo sé que tiene dos nombres y que uno de ellos... ¿Y que uno de ellos qué? Es el éxito. ¡Ay, ya quiero saber cómo se llama! ¿Y tú cómo sabes que es el éxito? Yo mejor me voy. Victoria, ven aquí y dame mis 100 dólares. Oye, ma, ¿puedo salir con mis amigos? No, Ricardo, ya saliste ayer. Oye, ahorita vengo. Voy a salir a resolver unos problemas que tengo. Metado, no me esperes, ¿eh? Ok, pero con cuidado. ¿Qué? ¿Por qué ella sí puede salir y yo no? Porque ella sí tiene permiso. Ma, tiene 8 años. Sí, pero yo sí sé pelear y defenderme, ¿no? Como otros. Yo también sé pelear y peleo súper bien. Ricardo, cada vez que tienes un problema, tu hermana se termina peleando por ti. Pues les tengo la propuesta. Si peleas contra mí y te gano, me dejas salir a mí. ¿Cómo crees que se van a poner a pe... Acepto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero bueno, si los dos quieren pueden empezar. Ay, ok, ya empezaron. ¡Vamos a poder contra mí, Ricardo! ¡Suéltame ya! ¡Ay, guau! Te dije que podía ganarle. ¿Cómo lo hiciste, Ricardo? ¿Así me ganó? Bueno, pues supongo que te tengo que dejar salir. Hijo, tienes permiso. Yo me voy a lavar. Tengo cosas que hacer. Ay, qué raro. Sí, ma. ¿Cuánto te tengo que pagar, Vic? Te dije que te iban a dejar salir. Son dos mil. Tres mil por el monotón. Ok, gracias. Ten. ¿Y eso por qué fue? Me quedé con las ganas. Ok, gracias. Ya nada. Uy, ese último universo estuvo demasiado raro, ¿eh? Por favor, dime que estés más tranquilo. Pues sí lo es, pero créeme, este te va a gustar menos todavía. Vamos a escondernos. Hermana Victoria, ¿te gustaría ir a una cata de vinos conmigo? Por supuesto que sí, Ricardo. Me encantaría. Pero ya sabes que por ser menor de edad no me permiten tomar. Pero si quieres, te acompaño. ¿Eh? En este universo han sido niños ricos y mimados. Universo ricachón. Es el chiste más gracioso que has contado, hermana. Ricardo, como siempre es un placer reírnos juntos, pero tengo negocios que atender de los cuales no quiero que seas partícipe. Siempre excluyéndome, hermana. No cambias. Nos vemos luego para cenar. ¿Caviar te parece bien? ¿Caviar? ¿Eso no son los huevos que ponen los pescados? Y carísimo, por cierto. Caviar será. Ah, pues no los tolero más. Hola, Victoria. Soy Victoria. No, el universo va a explotar. ¿Qué? Me encantan tus orejas. ¡Aprieta el lapicero! Prueba los tacos de la calle. Te van a encantar. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fear? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te pones los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí. Ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. Muy difícil. ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¡Hola, Vita! ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas. Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami y desapareció de mi cuarto. ¿Acaso esto es una acusación? No, no. Solo vengo en buena onda a preguntarte si, al igual que el año pasado, lo volviste a tomar para regalárselo tú porque no le compraste nada otra vez. Yo no tengo nada. No sería capaz de hacer algo así a mi nieta. Ah, bueno. Sé que no me mentirías. Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne. Por si encuentras a quien tenga el regalo, se los cambio. Ok, ok. Yo lo tengo. Yo lo agarré. Te lo cambio por los boletos. Hecho. Ten. Ay, gracias. ¿Y los boletos? Ups, ¿desaparecieron también? No eres para nada de confiar. Soy tu nieta, ¿qué esperabas? He creado un monstruo. Hola, Victoria, mi reina hermosa. Y una vez más, aquí vamos. Ya te dije que no soy una reina, soy un dragón. Lo más precioso de mi vida eres. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Necesito un consejo. ¿Qué me vas a dar a cambio? Yo te daría el mundo si pudiera. Ay, solo dame dos chocolates y ya. Bueno, está bien. Necesito saber qué opinas. Le digo a la niña que me gusta que la amo. Es que creo que ella no siente lo mismo por mí. Pues cuántas niñas le gustan, no manches. Pues dile lo que sientes y ya. Igual te dice que sí, uno nunca sabe. Victoria, te amo. Ah, no, en ese caso guárdatela para ti, eh. Guárdatela. Reprime ese sentimiento hacia adentro. Reprime los, reprime los hacia adentro. Pero me acabas de decir. Es que yo a veces me confundo. Bueno, me encanta que seas difícil. Lucharé por ti hasta mi último día. ¿No tienes algo mejor que hacer? No hay nada mejor que tú. Ah, bueno, eso sí. Ok. No. 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 ¿Qué? ¿Qué haces, de caso? Nada, Vic. Practico mi WU para el TikTok. ¿Eres TikToker? Sí, ya tengo un montón de seguidores, tengo muchos. ¿En serio de qué? O sea, eres famoso. ¿Cuántos tienes? Tengo 20. ¿20? Ay, chicas, no, es pena, de veras. ¿Qué? ¿Tú ni TikTok tienes? Claro que sí tengo, y tengo un millón de seguidores. ¿En serio? ¿Haces bailes? No, doy consejos de cómo ser un rockstar en la vida. Victoria, no puedes andar por la vida dándole consejos a la gente sobre ser como tú. Eres el peor ejemplo. ¿Realmente crees que soy el peor ejemplo? Nada más mírate. Pues es que a mí me gusta bailar. Pero ni te sales, Ricardo, estás más fiesto que tú, tan camón. ¿Sabes qué? Ya, Martín. Mejor bailate la letra con el botín. Guau, ¿cómo venden cosas en otros estados que aquí no? ¿Ve estas herramientas? Ah, sí, yo te las puedo conseguir. Bueno, y a todo esto, tú para que quieras herramientas de otro estado, ni usar un sacapunta, ¿sabes? ¡Victoria! Y bueno, también mira estas empanadas que no venden aquí. Uf, también las puedo conseguir. ¿Cómo crees? Pues en cuántas partes de México conoces gente. En muchas, Ricardo, en muchas. ¿Cómo lo hiciste, Victoria? Ay, nada, Diki, uso el InMatch, es para ser amigos. Y puedes conocer mucha gente nueva, sobre todo tú que no tienes amigos. ¡Victoria! Ni novia. ¿Es en serio? Úsalo para conocer gente. Igual encuentras tu media naranja ahí. Pues con que esta vez no la mandes al Congo. Pues sin querer. Pues lo puedes hacer... ¡Uy, dame, dame, dame! Tipo, ¿de qué? O sea, ¿de qué lo puedes hacer así con transiciones? ¿O de qué? ¡Uy! Este, pues... No, no sé qué decir. Ricardo, estás tonto. Pues porque no somos la misma persona. No, no, hombre, pues ¿cómo que no somos la misma persona? Si somos todos el mismo, tenemos la misma cara. Mejor explícale tú, ¿no? Pues, este... Con transiciones. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. Ay, guau. Te lo agradezco, en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada. Solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectado. Ah, ok. Pues es el morado. Y tu animal favorito, ¿cuál es? Josué, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero, señorita Victoria. ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic. Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá. Ah, ya. Qué gracioso, ¿no? Sí, es una historia súper rara. ¿Puedes venir un momento? Sí, claro. Espérame, Ricky. ¿Qué pasó? Aléjate de mi hermano. ¿Qué te hace creer que Ricardo es tuyo? ¿Qué puede ser? ¡El ADN! ¿Ah, sí? ¿De qué te ríes? Me tienes harta. No, tú me tienes harta. Ay, Dios mío. Ay, es una estúpida. A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... Ahora, ¿qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave. Es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. O sea, ¿sabes qué? Mejor. Te encargo un Starbucks, un green matcha y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé. Véste el lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso. Tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello. Te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada. Eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apúrrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Ay, Dios mío. Niños. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si Luguita acaba de cumplir un año por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? Claro que es una bonita noticia, mamá. Es la mejor noticia. Vamos a ser hermanos otra vez. Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? Ay, ya, Victoria. Felicita, mamá. Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuazo. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuazo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Luguito. Eso crees tú. Ay, Dios mío. Vic, ¿qué crees? Ana me dijo que me ama. Ay, su, 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 tu cola. No, ni me voltees a ver. Es que yo no sé de dónde está sacando ella esas palabras. ¿De quién las escucha? ¿De dónde? Pues ella tiene una amiga que dice muchísimas groserías, así que me imagino que es porque se le están pegando de esa chava. Pues sí, porque en esta casa no somos mal hablados. Yo los he educado bien. Yo no los he enseñado ni a decir groserías, ni a tratar mal a la gente. Pues sí. No, amiga, no. Ay, sí, cómo no, tu cola. Ay, no es cierto. ¿Má? ¿Qué? Puta madre. Hola, preciosa. Hola, Máximo. ¿Tiempo sin vete? Sí, pues ya sabes, encargándome de nuestros negocios. Bueno, ya hacía lo que me interesa. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo vas? Todo espectacular. Hemos subido un 75% desde que añadiste el producto que ya sabes. Te dije que eso era lo que le faltaba a los pasteles, Máximo. Es que a la finte le causa, ya sabes. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué les causa? ¿Qué producto es? Es confidencial, Máximo. Y yo firmamos un acuerdo donde no lo podemos decir. Bueno, pero yo soy tu mamá. Me tienes que decir. ¿No estarás metida en algo raro, o sí? Pues empieza con sed y te causa algo así en el estómago y en ti. Ay, Dios mío, hija. Ay, no me digas eso, Victoria, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Pues qué tienes, sabes, rico. Y aparte subes las ventas. Hija, yo no te eduqué para que vendas ese tipo de cosas ilegales. ¿Desde cuándo es ilegal el chocolate? ¿Qué te pasa, mami? Ah, chocolate. Ah, no. Ah, qué bien, hija. Pues qué está. Mal pensada. No, pues quieres que ande así la gente, ¿o qué? ¡Victoria! ¡Victoria, llegamos a los 100.000 seguidores! ¡Quédate! ¿Qué? ¡Ay, muchas gracias, de verdad! Ok, quédate. Estas son las mañanitas. ¿Por qué? ¿Por qué estás cantando las mañanitas? ¿Qué? Pues para felicitarlos, mami. Hija, pero eso es para felicitar por los cumpleaños, no porque llegamos a 100.000 seguidores. Ah, ok. Entonces, ¿cuál canto? Pues los 100.000 seguidores. No, no, pues no sé. Entonces, ¿por qué no me dejas cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, no saben cuánto significa esto para mí y para Victoria, obviamente. De verdad, no saben. Muchas, muchas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Les mando un besote hasta donde sea que estén. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye. El hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? ¿Eh? Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro. Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor, me entenderás. Pero, pero nada. A su mamá la respetan. Y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar, que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te habló Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ya, ya. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. ¿Verdad que me puse hasta atrás? Sí. Y yo como excelente nieta por 100 chocolates puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. En serio, mija. Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, ma. Te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años. Y como 30 hijos. ¡Má! Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. Ay.